Aplausos 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 Fuertes los aplausos Que nos plantean que la feria del niño que organiza el frente A 800 obras para arreglar 800 escuelas 8 millones de pesos obteniendo los siguientes resultados El sector educativo y con amistad y afecto al secretario de finanzas de la presa Es una realidad para todos los guerreros José Luis González de la B. Otero Buenas tardes directores, rectores y todos los que nos acompañan esta mañana Que nada más va a ser un año, vamos a firmar un documento, yo lo voy a firmar Que va a ser De nuestro compromiso que como estudiantes normalistas Sin lugar a dudas, es de gran relevancia por el Que se confía con la función de las caras No van a votar al profesor Martínez